Hola que tal Florida, bienvenidos a esta nueva edición de informe semanal por la pantalla de TV Florida. Desde este momento repasamos lo más importante en materia informativa y comenzamos hablando del ámbito policial. Un joven de 15 años tomó prestada la camioneta de su padre sin la autorización correspondiente y volcó de manera espectacular en la ruta 42 próximo a Sarandí Grande. Un joven de 15 años al frente de una camioneta Fiat Strada volcó de manera espectacular en la ruta 42 a un kilómetro de la ruta nacional número 5. Según las imágenes publicadas en Twitter por el suplente Edil del Partido Nacional, Omar Marrero, la camioneta matrícula OAC3331 quedó con las cuatro ruedas hacia arriba. Fuentes extraoficiales señalaron que el joven habría tomado el vehículo sin el consentimiento de su padre. Pese a la espectacularidad del vuelco, no padeció heridas de entidad. Por su parte, según informó la nueva radio Florida, un camión que circulaba por ruta 7 entre Cerro Colorado y Reboledo volcó de manera espectacular sobre el kilómetro 129. Según supo el medio que dio la noticia, el vehículo pesado al llegar a la curva allí existente perdió el dominio volcando sobre la banquina. El único ocupante del rodado en primera instancia fue trasladado a Cerro Colorado para una atención primaria, pero no habría sufrido heridas de entidad, informó el portal de CW33, la nueva radio. Un masculino fue procesado por rapiñar a un sordo mudo. Un hombre marchó a la cárcel y otro quedó en libertad tras robar el fin de semana a un masculino sordo mudo. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. El hombre sordo mudo, mayor de edad, al retirarse de un bar, fue interceptado a pocas cuadras por dos individuos. Allí fue amenazado y posteriormente tirado al suelo. Le robaron su billetera con documentos y dinero en efectivo. De inmediato, personal especializado de la seccional primera comenzó una paciente investigación que arrojó como resultado la conducción de dos sospechosos. En primera instancia, ambos negaron ser protagonistas del hecho. No obstante, luego de varias evasivas y ante las pruebas que los policías presentaron, terminaron admitiendo en sede judicial la autoría del hecho. Este martes, la magistrada actuante dispuso para J.C.A.T. el procesamiento con prisión como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado. El otro masculino recuperó su libertad y fue emplazado. Amigos y amigas, dos vehículos propiedad de la misma persona fueron dañados en la madrugada del pasado día miércoles en la ciudad de Florida. Un floridense de la zona céntrica de nuestra ciudad fue víctima de hechos de vandalismo, sufriendo la rotura de sus dos autos, los cuales estaban estacionados frente a su domicilio. Los vehículos fueron afectados, ya sea en el interior como en el exterior. La policía investiga el caso por estas horas, ya que han quedado huellas y sangre en uno de los autos. Los vehículos se encontraban estacionados en Antonio María Fernández, entre General Flores e Ito Isangó. En el lugar, había un tercer auto, propiedad de otro vecino, que no sufrió roturas. Seguimos dentro del ámbito policial. Un joven de 36 años, oriundo de Fray Marcos, murió en Argentina a consecuencia de un accidente aéreo. Néstor Javier Lista Camejo, de 36 años, oriundo de Fray Marcos, departamento de Florida, perdió la vida este jueves 19 de mayo en Argentina, consecuencia de un accidente aéreo. El floridense viajaba como copiloto en la aeronave matrícula LVX-566, una avioneta de tipo experimental, biplaza, de color rojo y blanco. El piloto, Antonio Falistoco, de 27 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Tandil, sobrevivió, aunque permanece en estado delicado. La nave se precipitó en un campo a 3.500 metros del Parque Industrial de General Cabrera, por causas que aún se intentan establecer. Empleados del campo escucharon el ruido del avión y lo vieron caer muy cerca del casco del establecimiento rural. En el lugar, actuaron peritos aeronáuticos convocados por la Justicia Federal. Los tripulantes de la aeronave fueron rescatados con vida. Facilitó la tarea que la nave no se incendiara. Una vez rescatados, fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal de General Cabrera. No obstante, debido a la identidad de sus lesiones, el floridense perdió la vida. Néstor Javier Lista Camejo era un apasionado de la aviación. En Argentina y Uruguay realizaba prácticas de acrobacia. Según la prensa argentina, el piloto de la nave es un reconocido piloto de acrobacia integrante del grupo Hangar del Cielo. Falistó convenía de participar la semana anterior de un festival aéreo concretado en la ciudad de Villa María. Y en el portal web de su agrupación indicaba que dictarían un curso de márgenes de vuelo, seguridad y acrobacia en General Cabrera. Desde este jueves hasta el domingo, con participación de pilotos de todo el centro del país. Y así informó el canal de Mendoza sobre esta tragedia que vincula a Florida. Una tragedia aérea ocurrió poco después de las 17.30, a solo 3 kilómetros de General Cabrera y muy próximo al Parque Industrial. Una avioneta de tipo experimental en la que viajaban dos personas se desplomó en cercanías del casco de un campo frente a General Cabrera. Y como consecuencia de este desplome, falleció uno de los ocupantes de la avioneta y otro resultó gravemente herido. Es muy curioso lo que ha sucedido, gente que vio la avioneta estar andando arriba de la localidad y bueno, pues luego no escucharon más el ruido y se desploma, no es cierto, se cae la avioneta. Nos llaman a las 17.30 en el cual convocamos bomberos y venimos inmediatamente al lugar. Nos encontramos con dos personas que estaban atrapadas dentro de la avioneta, con vida las dos, en el cual bueno, hubo que utilizar algunos elementos para poder, de extricación, para poder sacarlas, dado que estaban apretadas. Y se las rescata a las dos y se las traslada inmediatamente al hospital, donde posteriormente, bueno, esta persona, una de las cuales, una persona de Tandil, de Buenos Aires, esta persona fue trasladada posteriormente a la ciudad de Río Cuarto, que está bastante comprometida. Y la otra, el otro ocupante de la ciudad, o sea, no de la ciudad, sino que desconozco, disculpen, pero es de Uruguay, no es de aquí del país, en el cual bueno, esta persona posteriormente en el hospital, a minutos después que fue trasladada, fallece. ¿Qué tipo de avioneta es la que se ha siniestrado? Un avioneta experimental, le llaman avioneta experimental, en el cual bueno, son para hacer acrobacia o... No es de fumigación, de actividades agropecuarias, sino de actividades más recreativas. Supuestamente lo que dicen, sí, puede ser eso, y bueno, de acuerdo a la otra información que hemos recabado, tampoco es de aquí de la localidad, ni cercano, o sea que desconocemos de dónde es la avioneta. Es decir, no se sabe tampoco el motivo por el que estaban volando por General Cabrera. No, no. ¿Se ha desplomado a metros de lo que es el casco de este campo? Sí, así es, muy cerquita de lo que es el casco del campo, y a su vez también muy cerca de la localidad y del parque industrial, o sea que bueno, realmente nos hemos salvado de una fatalidad mucho peor de lo que sucedió, ¿no? ¿Se conoce qué pudo haber ocurrido, qué pudo haber provocado la caída? No, no porque te vuelvo a repetir, el estado de las personas no, si bien estaban con sus signos vitales bien, pero no estaban conscientes para hablar y no se les pudo sacar información de lo que había sucedido. Están esperando los peritos para que lleguen, para ser realmente las causas del rigor, y bueno, de ahí en más, ver cuáles fueran las causas, y bueno, si hubo testigos y demás, que bueno, eso ya sigue la policía con todo esto, ¿no? Dejamos atrás las malas noticias, pasamos a las positivas, culminaron las obras al fin en Sitio Pintado. Sí, por suerte podemos decir que se han terminado y que todos los niños, más allá de los adultos, ¿no?, pero en especial los niños quedaron con una casita donde no van a pasar frío y donde podamos decir, hoy en día los niños tienen un buen dormitorio o una buena casita para poder dormir. Sí, la aprobación de este convenio con el Ministerio y Ose fue, lo inicial fue en 2008, cuando nosotros firmamos los vecinos de acá, del vecino Rivera Rincón y de Molina Ariflor, firmamos la cancha avenida el 28 de diciembre de 2008, la aprobación de convenio que era lo que pedía el Ministerio para empezar todos los trámites. Y desde esa fecha hasta el día de hoy hemos luchado incansablemente para poder lograr sacar estas casas adelante. Demasiadas etapas malas como para poder decir hoy, ta, se cumplió, la satisfacción de los vecinos está de tener su casa, pero fueron muchas cosas malas que pasaron, que digo que una lucha que sabíamos que a futuro iba a haber que darla, cuando se arrancara esto había, hay cosas que siempre pasan en una construcción y más una construcción muy grande como es esto. Y la verdad que digo, no pensábamos pecharnos con tantos obstáculos, que gracias a Dios con el apoyo de los vecinos, de la prensa, que también la prensa fue fundamental cuando nosotros precisábamos difundir algo porque no nos salían las cosas y no teníamos respuesta y no nos salían. La prensa nos ayudó mucho y los vecinos nos ayudaron incansablemente para poder sacar todas las casas y hoy en día poder decir que están terminadas. El intendente Enciso presentó el Montevideo en la bolsa de valores, el fideicomiso y empezó la cuenta regresiva. En este marco de inversionistas, en este marco de la bolsa de valores de Montevideo, algo atípico pero importante para mi tendencia, presentar aquí públicamente lo que va a ser la emisión de 17 millones de dólares a la 14 de las demoradoras de importancia que lo definió la propia gente en nuestro departamento y que desde lo logístico hasta lo medioambiental, por ejemplo, es hasta intervenciones que, por el motivo, desde lo social, para la política y para la cultura, son un papel importante de obras que, precisamente, estamos procurando emitir con este instrumento moderno, actual, como es este de comisión y que, en algún aspecto, en el departamento, creo que va a generar una movilidad psíquica en un momento difícil para el país, de, bueno, optimismo, de inversión, de empleo, de desarrollo y de obras para la gente, que es el señor objetivo final de última semana. La emisión, en la semana próxima, emisiones minoristas y de la política y, en algún aspecto, ya apuesta mediante la estructuración de las primeras obras, que van por visitación y otras son por administración municipal y que esperemos rápidamente empezar a explicar de todo el departamento, porque, además, las obras no son ni arbitrarias, ni paragónicas, ni únicas, son tan dulces, ni paragónicas que afecten las comunidades de la ciudad. La idila del Frente Amplio, Gabriela Rodríguez, bueno, cuestionó a la Intendencia Departamental de Florida por la respuesta a un pedido de informes. Según la Curul, ahora se respondió cierta información sobre el tema empadronamiento, si en este caso el carrito del SWAT, que desde el 2014 la Intendencia venía ocultando. Sí, y cuando lo contestaron quedé contenta, porque fue súper rápido la contestación, ahora no quedé tan contenta cuando lo leo. En realidad, pedimos saber por qué estaba, si es que estaba empadronado acá, esa matrícula que correspondía, obviamente, al carrito del SWAT, que todos sabemos, y contestan que sí. Y lo raro de todo esto es que no solo contestan que sí, que bueno, podía estar dentro de aquellos 2.000 errores que cometieron, sino que nos dan el nombre de quien lo empadrona y demás, cosa que nos llamó muchísimo la atención, porque en todo el resto de los pedidos de informes que habíamos hecho anteriormente, estamos en esto desde el 2014, nunca nos habían dado un nombre. Entonces, no entendemos tampoco el criterio que lleva adelante la Intendencia a la hora de responder ciertas cosas, a veces sí y a veces no, eso por un lado. Y lo otro que también nos contesta y nos llama un poco la atención, es que no saben a dónde está reempadronado. Cualquiera sabe que en realidad, si el carrito está en Montevideo, tiene que estar empadronado en Montevideo, es allí donde debe hacerse el reempadronamiento. No nos contestan esos tampoco, pero bueno, está. Es como una falta de respeto, con el tema de los pedidos de informe, o no te lo responden, o te lo responden, tenemos pedidos de informe de mucho tiempo atrás, cuando en realidad creo que son 21 días hábiles, y después que te responden lo que quieren, es una falta de respeto, porque estamos hablando de una herramienta legal. Responden lo que quieren, es una falta de respeto total, se habla en asuntos internos, tengo compañeros que en cada sesión de la Junta Departamental piden a por ellos, porque en realidad es un derecho que tenemos los ediles, estamos para controlar, y ellos responden lo que quieren, como siempre, así que no estamos acostumbrados, no queremos acostumbrarnos, pero como que cuesta, ¿viste? El líder de la concertación, Edgardo Novi, que estuvo en Florida reunido con la Sociedad de Productores de Leche de Florida, cuestionó al gobierno por lo hecho en seguridad y también en educación, dijo que la concertación es el camino de cara a las elecciones de 2019, pero que los líderes de los partidos tradicionales se han mostrado en contra, y además fue muy crítico de José Mujica. Y yo me voy a recorrer el país para que no tengamos nuevamente un presidente como Mujica, que yo digo que no solo fue el peor presidente de la historia, nos dejó la peor educación de la historia del Uruguay, nos dejó la mayor inseguridad del Uruguay, nos dejó las empresas públicas fundidas porque él mismo dijo que no le importó las inversiones, y otras cosas peores, ha destruido el valor del trabajo de los uruguayos. Los uruguayos somos trabajadores y él ha salido a decir que somos unos atorrantes, yo no puedo concebir eso, los uruguayos somos hijos, nietos de inmigrantes españoles, italianos, de varios países de Europa y del mundo que han hecho este país trabajando, y Mujica destruyó el valor del trabajo y la familia, que es base de esta sociedad. Entonces yo voy a ir con todo para decirle a todo el mundo, y si Mujica sale al interior para decir que quiere ser candidato, yo voy a ir pueblo por pueblo atrás de Mujica, para decirle a la gente que no cometamos el error. Mujica tuvo los votos de la gente, como todo el mundo, tuvo derecho a ser presidente, pero si quiere el país y ve cómo dejó este país, hoy se tendría que ir para la casa, se tendría que callar la boca e irse para su casa. Eso es lo que yo propongo. Cambiamos el ámbito de la información, Leonardo Corujo, director de Vialidad, estuvo en Rompecabezas esta semana y descartó, en realidad negó, haberle cerrado la puerta en la cara a los directivos de ADEON cuando se desató el último conflicto. Y sin llegar al diálogo. Si yo me decí, mirá Leo, quiero hablar contigo, ¿cómo no? A hablar, me llamaron, che, ¿podemos hablar? No se dio esa instancia. No, de ninguna manera. No se dio que usted le cerró la puerta en la cara a ADEON. En realidad, lo dijeron tantas veces eso, de cerrar la puerta en la cara, que casi me la creo. A tal punto que le tuve que preguntar a los administrativos, los capatazes de la calle adentro, si realmente yo le cerró la puerta en la cara. Dice, no, no, dice, no estaba del otro lado. Dice, la puerta, es cierto, la puerta abrió hacia adentro, así, a la izquierda. Dice, no estaba, porque sinceramente, en el momento yo capaz que la cerré. Me reconozco que soy temperamental. Pero no, no fue así. Ahora, vuelvo a lo mismo, cada cual hace el circo que quiere y pinta la lona con lo que quiere. Yo, la chiquita, no entro. Porque, vuelvo a lo mismo, los ciudadanos no interesa si yo cerré la puerta en la cara, si se la abrí, si se la cerré. Yo no me interesa que si el camino salga, que los pozos se tapen y que las obras se hagan. Y eso es lo que le importa a los vecinos. La puerta cerrada o abierta, ni les va, ni les viene. No entro, la chiquita, no me interesa. Pero cada cual, que haga lo que quiera. ¿Esto se dio caliente esa mañana igual? Cuando vio todo el programa, volviendo a toda temperatura allí. No, no, no. Voy a decir que soy calentón. O usted dijo que es temperamental. Sí, es cierto. Pero no, yo no. Porque, o sea, a ver, llegar caliente, llegar, si llegamos el esto, por lo que te decía. Si venimos de un temporal enorme y la gente se le antoja no salir a trabajar y no sabes por qué, porque si vos me sí, bueno, la reivindicación es un aumento de sueldo, la reivindicación es un aumento de, no sé, llamarle lo que quiera, bueno, vamos arriba. Siempre y cuando haya un diálogo mediante, un diálogo mediante, si no tampoco tiene sentido. Y en un momento muy difícil para Florida, para el país, yo qué sé, me parece de niño. Corujo además dijo que si fuera por él depuraría entre los funcionarios que trabajan y los que no trabajan en vialidad, admitió que hay funcionarios con vicios complicados. Sí, capaz que sí, o sea, a ver, que hay funcionarios con vicios, dijeras vos, sí, hay. Por suerte, son pocos puntuales, han habido sumarios, han habido, bueno, en fin, suspensiones, y bueno, y es así. Pero la empresa no es mía. Si fuera mía la empresa, yo digo, este trabaja, este se va para la casa, a este le pago el despido y a este va para el seguro. Pero acá no es así. Si a usted le dejaría en armaría, el grupo de los que trabaja, le depuraría. Y claro, por supuesto. Que ojo, de 135 creo que me quedo con 130. Te digo el número, no es puntual que sean 5, te quiero decir, pero... Claro, digo, hay 4 o 5, dice usted que más vale no tenerlos en su conducción que tenarlos. No, no, ya que están, que estén, tampoco pido traslado de nadie, de nadie. Allí, o sea, me hago cargo de lo que tengo. Los problemas son míos y no los quiero trasladados para tal o cual lado. No, no, no. Allí, o sea, la idea es laburar, chau, dignamente. Y el que no le guste, bueno, yo qué sé, que pierda la renuncia. Pero allí lo que hay que hacer es laburar, no hay otra cosa. No es tan difícil, además. No es tan malo el sueldo. A ver, es un buen sueldo, tienen viáticos, tienen un montón de cosas que en un laburo particular no lo tenés. Y la seguridad del trabajo. ¿Cuánta gente hay buscando trabajo en este momento? Un montón. Pausa, ya volvemos con más información.